Cápsula informativa Cápsula informativa Minasan konnichiwa Después del anuncio de que la liga MX se volvería exclusiva para el juego y fútbol, la comunidad mexicana no lo tomó de la mejor manera. En redes sociales hubo un bombardeo negativo sobre este tema, a continuación estaremos dando nuestra opinión sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También ya puedes volverte patrocinador del podcast del canal y de las cápsulas informativas. Para más detalles te invito a revisar mi página en Ko-fi. A través de sus redes sociales, la liga MX y la empresa japonesa comunicaron el trato que le permitirá a los aficionados disfrutar de los clubes mexicanos en un simulador gratuito. Por su parte, Konami tendrá acceso a jugadores y estadios de la liga MX, para tomar imágenes, incluidos escaneos en 3D y capturas de movimiento, así como la recreación fiel de los uniformes de cada equipo. De acuerdo al comunicado publicado en el sitio oficial de la liga, el proceso de implementación comenzaría este verano. Así que por el momento no veremos la liga MX licenciada en eFootball hasta después del verano. Actualmente se encuentra en FIFA 22 y hasta que termine su contrato, que sería en junio o julio, vamos ya a ver este contenido en eFootball. Si tú juegas FIFA, no desesperes, no pienses mal las cosas que ya de un día a otro se va a quitar del juego. No, todavía no. Vas a poder seguir utilizando la liga MX en este videojuego hasta que termine su vida y se anuncie el próximo título, que sería FIFA 2023. El presidente de la liga MX, Mikel Arreola, mencionó que los equipos que tengan contrato con la competencia que es EA, deberán ser cancelados dichos contratos, ya que a partir de la firma de este contrato, la liga MX va a ser exclusiva de eFootball. Y ningún equipo se podrá ver en otro videojuego. Se destaca que la alianza entre Liga MX y Konami permitirá a todos los jugadores participar en una competencia integral de eSports al servicio de jugadores aficionados y profesionales. También se mencionó en ese comunicado que esta liga virtual va a tener premios. Dichos premios se van a anunciar próximamente. Dicho lo anterior, la comunidad mexicana todavía no toma bien el anuncio de que eFootball va a tener en exclusiva la liga mexicana. De hecho, hace unos días, justo cuando se anunció el contrato oficial entre Konami y también eFootball, mencioné en un tweet lo siguiente, ya que me puse a investigar un poquito más, me puse a leer los comentarios de la comunidad en los anuncios que se anunciaron oficialmente en Liga MX, con Mikel Arreola, con Konami, entre otras fuentes de información importantes. Y el panorama no es nada alentador. De hecho, los comentarios que más vi repetidos son los siguientes. En primer lugar, el juego no sirve. En segundo lugar, pude leer el siguiente comentario que la verdad se me hizo muy interesante. El juego es más técnico y aburre. Y por último, el comentario que a mí me dolió más es el siguiente. No conocemos el juego. Estos fueron los comentarios que más vi repetidos, escritos de diferentes formas, pero aún así, el concepto de que la Liga MX esté en eFootball no es nada alentador para la comunidad. De hecho, lo ven como una maniobra mala entre la Liga y también no se critica tanto a Konami, pero básicamente el juego es el principal obstáculo que está haciendo que la comunidad mexicana no le agrade la noticia de que la Liga MX va a estar licenciada en eFootball. También pude leer otros comentarios muy importantes, por ejemplo, del usuario Ricky que me escribió. Sí, ahí está. Lugar número uno, el peor juego de la historia, eFootball. Ya vieron cómo la comunidad no quiere esta alianza, pero lamentablemente, pues ya se realizó. Hay que ser sinceros, si eFootball 2022 hubiera salido bien, se anunciara la Liga MX en estos momentos, la comunidad mexicana no lo hubiera tomado tan mal. Hubiera sido como, ah, bueno, se fue otro juego. Me gusta más FIFA, pero voy a probarlo porque este juego es gratis, me ofrece horas de diversión, me ofrece un catálogo distinto, interesante, pero en cambio tuvimos que eFootball salió mal, todavía no lo arreglan, ya estamos en febrero y todavía no nos avisan cuándo va a salir el parche para que se actualice a la versión 1.0, por lo cual estamos jugando una demo. Y este anuncio, a mi gusto, se hubiera anunciado por junio, julio, ya que el juego estuviera en un mejor momento, para que también la comunidad dijera, ah, qué padre, ahorita en julio, la bomba es que la Liga MX y también la MLS van a estar en eFootball. Pero no, se adelantó Konami, pésimo marketing que en este momento para la compañía japonesa, la Liga MX no sé si presionó para que se anunciara rápidamente esta alianza, porque en sí yo no veo positiva la alianza actualmente entre eFootball y la Liga MX. En primera, el juego no está al 100%, es una demo que te aburre después de jugar cierto tiempo. En segundo lugar, la Liga MX no va a llegar en este momento, va a llegar hasta verano, porque en este momento todavía sigue en contrato con EA Sports. En tercer lugar, si se apresuró el anuncio, no sé por qué, no sé si hubo dinero de por medio, no sé cuál fue la prisa por anunciarlo cuando todavía el juego no está hecho al 100%. A mí esto no me agradó, no me emocionó siendo fanático de eFootball y PES en su momento, no lo veo tan positivo. La alianza suena bien, entre comillas, que se pueda escanear jugadores, que se pueda también la parte de grabar los movimientos e implementarlos en el juego, el escaneo de estadios, todo eso suena bonito, pero pues es Konami al final. Sabemos que Konami tuvo en su momento varias ligas sudamericanas licenciadas en PES y la verdad no se les dio un trato digno. Tenemos el ejemplo de Boca Juniors, un club icónico de Argentina, firmaron un contrato de exclusividad y nunca supieron explotarlo. Después este club pasó a FIFA y en este momento yo siento que FIFA está explotando más al club que en su momento Konami. Entonces, teniendo equipos muy icónicos aquí en América y más arriba en Norteamérica, por así decirlo, tiene la oportunidad Konami de darnos un juego impresionante para tanto mexicanos, estadounidenses y canadienses, porque la liga mexicana se vende muy bien para estos tres mercados, México, Canadá y Estados Unidos. El solo hecho de que el juego tenga también la MLS parcialmente licenciada hace atractivo que gente de estos tres países lo prueben en su momento. Lamentablemente, pues no vamos a poder jugar este título con estos equipos hasta verano que se empiece a implementar lo que ya se mencionó. Esperemos que la actualización 1.0 ya llegue por ahí de abril, mayo más o menos, para que tengamos un vistazo aún más grande de lo que es eFootball ya en su versión final. Ya podamos ver si se puede jugar equipo contra equipo modo offline, que nos ofrece en online ahora sí bien implementado, que nos ofrece el nuevo MyClub con su nuevo nombre que ya hasta se me olvidó, para que vean qué mal marketing y qué mal trabajo ha hecho Konami en este momento. Pero en general, lo que yo veo es un medio acierto de Konami al obtener esta liga, pero todo lo estropea estropea el hecho de que eFootball no esté completo. Lo vuelvo a repetir, si eFootball en este momento ya funcionara al 100%, este anuncio sería increíble, la comunidad mexicana lo hubiera tomado diferente, se hubiera adentrado más a eFootball, y de hecho sería muy bueno para Konami, porque aquí en México, FIFA es uno de los juegos más vendidos en este país, y de hecho por varios años fue el juego más vendido, entonces imagínense, si esa comunidad de FIFA se pasara a pez nada más por jugar la liga MX, cuántos jugadores y cuánto dinero no tendría a cambio Konami, si el juego estuviera ya al 100% y en este momento que se anunció, llegara la liga MX, pero no fue así, vamos a tener que esperar meses, la gente se olvida rápido de todo, entonces ya cuando anuncien la liga MX en eFootball por ahí de septiembre, octubre o junio o julio, no sé qué tanto la comunidad lo tome, otro tema es la parte de FIFA que lamentablemente ya no va a tener esta licencia, Mikel Arreola, como lo mencioné hace algunos minutos, ya dijo que los clubes que tienen contrato con esta compañía estadounidense, lo deben de cortar sí o sí, porque los equipos de la liga MX van a estar solamente en eFootball y no en otro videojuego, lo cual es a mi gusto interesante a la vez y también no me gusta porque se acaba la competitividad, me hubiera gustado que llegaran no licenciados allá a FIFA, que fuera no sé, América FC, Guadalajara FC, Puebla Club, por así decirlo, pero que hubiera ahí una pequeña rivalidad para que veamos qué juego le daba mejor trato a la liga, ya sea FIFA o ya sea eFootball, pero al momento de que se vuelve exclusiva, pues ya sabemos que FIFA sí da un trato bueno a las exclusivas, pero eFootball y Konami junto con PS en sus momentos no dieron un buen trato con sus ligas exclusivas y también con sus equipos exclusivos, ya hay antecedentes, no quiero sonar malinchista ni sonar cruel con Konami, pero hay que ser sinceros, Konami ha malgastado muchas licencias de equipos y de ligas y no estoy muy esperanzado para que esta liga MX sea la mejor representación, quizás mejoren en algunos aspectos que nunca se mejoraron en FIFA, por ejemplo en las feis de jugadores, en los jugadores también creados con el motor interno del juego porque a veces veías ahí en FIFA un Marco Fabian con cara de chino cuando en realidad no es así o veías una Antuna con cara de no sé de un Luisito Rey por así decirlo, entonces yo espero que en Konami si de verdad quieren mejorar el trato que se le dio a FIFA con esta licencia veamos un mejor trato, un escaneo de la mayoría de los jugadores, no voy a decir todos porque va a ser imposible que escaneen a todos los equipos y a todos los jugadores pero sí que por lo menos los mejores jugadores estén escaneados, una ventaja que a mí me agrada de esta alianza es las copas que celebran entre Estados Unidos y la Liga Mexicana ya sea MLS o Liga MX que por ejemplo en esas copas veraniegas donde van a jugar equipos tanto europeos, mexicanos y también estadounidenses y de Canadá por ejemplo Konami se avive y empiece a escanear ya los jugadores de esos eventos que son en América, Chivas, Cruz Azul entre otros clubes mexicanos que tengan la oportunidad de ir a Estados Unidos y más exacto allá a Los Ángeles o a California que es a donde se encuentra la empresa de Konami en dicho país a mí me agrada esa idea espero que la aprovechen y si no pues que se traigan su equipo y que también aquí escaneen de hecho aquí en México una empresa mexicana que se dedica al escaneo de personajes en 3D ya abrió quizás ahí Konami pueda aprovechar para pagarles y que también escaneen también algunos jugadores aquí en la ciudad de México que cada vez que venga por ejemplo un equipo foráneo se escaneen bien esto lo dirá el tiempo estas son mis suposiciones no es algo real para que no digan después de es que ya están diciendo que se van a escanear a todos los jugadores no esto es una suposición y conocemos a Konami yo sé que mi público que ha seguido a PES y a iFootball por años ya sabe cómo trabaja Konami y lo que debemos esperar que no es algo muy bueno ni tampoco muy malo es algo estándar y ojalá Konami nos dé la sorpresa de que esta liga si se trate como se debe no nada más hay una liga más y al montón Konami en este momento tiene la liga MX y la MLS parcialmente licenciada puede sacarle muchísimo jugo a estas licencias y por qué no si ya pagaron por la liga MX por qué no pagar la CONCACAF licenciada para que también se licencie algunos equipos de centroamérica y también que se licencien algunos equipos de la MLS tiene la oportunidad Konami de hacer algo grande en este continente y en esta parte específica que es el norte solo queda en ellos si se van a avivar o van a dejar todo igual como ya estamos acostumbrados esa es nuestra opinión ojalá ustedes tengan una opinión distinta me gustaría saberla me gustaría saber ustedes qué opinan sobre esta alianza si eres mexicano escribe ahí tus comentarios si tú eres extranjero y no sabías estos datos pues también escríbelos allá abajo en la caja de comentarios para saber más sobre su opinión de esta liga la verdad no estoy tan emocionado pero pues ya es una liga que vamos a ver en eFootball y espero que como se mencionó en estos comunicados se aproveche la licencia de la liga MX chicos y chicas recuerden escuchar nuestro podcast y estas cápsulas informativas en todas nuestras plataformas donde estamos presentes youtube facebook spotify apple podcast google podcast anchor amazon music audible y también ibox suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo ya puedes volverte patrocinador del podcast del canal y de las cápsulas informativas para más detalles te invito a revisar mi página en ko-fi domo arigato gozaimasu estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link rápido fácil y seguro este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 Química productor ejecutivo AZK gerente de proyecto AZK producción y edición Team AZK agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado a todos los miembros que nos han a todos los miembros de la familia